Estamos aquí las lesbianas también denunciando la violencia, una violencia sexual, una violencia física, una violencia psicológica, violencia que se traslada desde lo más pequeño hasta lo más adulto de nuestra vida, violencia heterosexual, tóxica, violenta, que se cree dueña de nuestros cuerpos, de nuestros orgasmos, de nuestras vidas, de nuestra sexualidad, de nuestra educación, de nuestra cultura, violencia que se permea en todo estrato social, violencia que no tiene nacionalidad, pero que debe tener agravantes porque sí nos matan por ser mujeres, sí nos matan por ser mujeres de clase obrera, sí nos matan por ser mujeres en condición de pobreza, en condición de desigualdad, sí, la violencia sí tiene género, compañeras, nos están matando por ser mujeres, no nos están matando, esta es una violencia específica, hay asesinatos y otros delitos, pero esto es una violencia de género, es una violencia basada en relaciones desiguales de poder, violencia que es ejercida por un sector de nuestra comunidad que tiene privilegios y que los ha tenido y que la sociedad los cría para que ellos sigan replicando esos privilegios, esto no es una dicotomía de hombres contra mujeres o de mujeres contra hombres, no, esto es un llamado de atención para que toda la sociedad, toda la sociedad analice, cuestione y cambie sus modelos de cómo criamos a las mujeres y cómo criamos a los hombres, esto se trata de autonomía, de que podamos decidir sobre nuestros cuerpos.